Muy buenas chicos, aquí Ember un nuevo video y en esta ocasión vengo a demostrarles, bueno más que demostrarles, enseñarles el nuevo mapa que se anunció en los Game Awards de Among Us que está disponible para los que compramos la versión de Nintendo Switch. Hay un glitch o un tipo de truco en donde tú puedes elegir este mapa y hacer una partida online en donde tú la hosteas y solamente pueden unirse personas de Nintendo Switch, ya que Nintendo Switch parece que en los archivos está cargado el mapa en su totalidad. Entonces aquí les estoy dejando un pequeño gameplay de las capturas que logré tomar porque me uní con algunas personas de un grupo de Facebook que también tienen Nintendo Switch que compraron la versión de Among Us y nos unimos para hacer este pequeño video. Espero les gusten los clips, hay cosas muy curiosas y una de las que les quiero mencionar antes de dejarlos con los clips de fondo ya se están viendo pero cabe mencionar que el mapa es enorme, tiene muchísimas secciones muy extrañas, muy curiosas en el mapa, hay un lugar como vimos ahí, mesas de billar hay un lugar lleno de archivos, hay un lugar lleno de armas, hay un lugar lleno como de referencias a otros videojuegos hay una rupia de The Legend of Zelda, hay trajes alusivos a otras sagas de videojuegos también de Nintendo y de otras compañías hay escaleras, hay misiones muy curiosas como destapar un baño que creo que ya salió al principio de los clips pues sin nada más que decir espero les guste este video, cualquier otra pregunta, si hay alguna actualización que el mapa se abra para todas las versiones se los haré saber en el canal, no olviden dejar su like, suscribirse y nos vemos en la próxima bueno chicos antes de dejarlos ya definitivamente para que vean los clips detalladamente también cabe mencionarles que en el canal hay una saga de 3 videos de como tener Switch Online cada uno te enseña maneras distintas, el último que subí es la manera más fácil de tener Switch Online gratis, fácil y rápido en nuestros Nintendo Switch ya que muchos me ponían en el video anterior que no podían jugar a Mongoose porque no tienen Nintendo Switch entonces la verdad que no hay ningún problema, sigan el método que les voy a dejar aquí en una barrita en el video sigan los pasos y sin ningún problema tendrán Switch Online gratis para siempre sin nada más que decir ahora si los dejo definitivamente con los clips no olviden dejar su like, suscribirse ya que apoya mucho a mi contenido y a mi canal sin nada más que decirles cualquier duda en los comentarios y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!